Muy buena gente, aquí venimos con otra carrerita de GTA V Ahora con deportivitos clásicos Deportivitos clásicos y joder chaval, que coche más feo No sé como la gente, que piensan, que piensan con su vida tío Al cogerse ese tipo de coches Bueno, hacemos una salida perfecta Y el Z-Type, este me va a joder mucho Pero chaval, porque no andan nada esos coches No sé lo que le pasa, o es que anda un poco, es que el mío anda demasiado No, no sabemos, no, no, no chaval Ese se ha chocado y va de puta madre No sé, no sé, pero vamos a tirarle una carrerita un poquito movidita Porque hay tráfico, hay tráfico Y esto es lo que da vidilla, este tipo de carrera Vaya, si no hay tráfico, no hay vida A ver, vamos a 3 segundos, lo tenemos ahí Supuestamente va con más velocidad que nosotros ahora Y ahí lo tenemos, chicos El Z-Type, el Z-Type no me fío, eh No me fío del Z-Type porque el Z-Type anda un huevo y parte de otro Anda un huevecito y parte de otro huevecito Pero nada, vamos a tirarle, vamos a tirarle A ver si logramos abrirle un poco de ventajita Llevamos a 4, bien Estamos sumando un segundito Y creo que son 5, 5 vueltas A no, vueltas, una de dos Una de dos, la posición, vale, vale Vale, vale, a ver, curvita derecha Es un poquito cerradita, un poquito cerradita Y pasada de frenada Muy bien, muy bien Así se hace, Wachie, así se hace Y aquí hay dos, aquí hay dos Por eso ha sido que he salido tan rápido Es que estos dos están aquí AFK No sé qué coño hacen ahí AFK Pero bueno, vuelta limpia Vuelta limpia es que no hemos chocado con nada Vamos a tirarle, vamos a tirarle Y llevamos a nuestro pegado, eh Noto que lo llevo pegado No sé por qué, pero noto que lo llevo pegadito, eh Vamos a intentar hacer una carradita Lo llevamos a... Lo llevamos a 12 No sé cómo es que noto su presencia tan cerca Pero lo llevamos a 12, eh Chaval, esta gente tiene un nivel muy... Muy bajo, no sé No sé, no me extraña que los vehículos de ellos No sean personalizados No hombre, seguramente no serán personalizados Porque... Siendo nivel 9, no tiene activadas las mejoras Creo yo, a no ser que haya ganado 200.000 millones de ganadas Si no, no, no ha sido activadas Pero bueno, entonces Nada, chicos No me voy a tener que preocupar Porque esos vehículos no son personalizados Y no me van a pillar en la vida Vamos, no me van a pillar en la vida Así que voy a hacerme un cafelito Mientras Y a ver si en la próxima carrerita No entra gente un poquito más competente Porque... Esta gentecita debería de haber quitado Si son niveles bajos Deberían de haber quitado Lo que es el coger de vehículos personalizados Porque entonces Por mucho alcanzar que haya Por mucho rebufo y tal Si el vehículo suyo no es personalizado Va a ser muy difícil Que nos pille Va a ser muy difícil, chicos Pues nada Carrerita ganada Plan fácil No he tenido nada de... De ritmo, tío No había fiesta No había morbo, tío No... Esta carrera no... En fin, no Ha sido una carrera más o menos Para coger el tanteíto Con el tanteíto de la conducción Y nada más Nada más Porque aquí no vivo guerra A ver Del Z-Type Ha quedado segundo Se supone Y el otro del... Creo que ese es un coquet clásico No lo sé Aquí el tercero Y estos dos, claro Es que ni siquiera han salido Es todo aquí en los coches Estos tan horrorosos Es que ni siquiera han salido Es que chavales Es que esto... No sé en qué piensan, tío No sé qué hacen con su vida Cuando se cogen... Cuando se cogen estos coches, tío Y este azul, tío Este azul ya es que... Es que la parte... Este azul... Y es que no... Sí, sí, sí Está el tío dentro Tiene que no estaba ni el tío Pero vamos, tío No sé qué hacen con su vida Pero... Pero esos coches, tío Yo no me cojo eso Ni porque me dan dinero, ¿no? No, no me cojo eso A ver Bueno, hemos quedado primeros En una carneta fácil Dos minutitos treinta y ocho Vale Y el resto... Quiero ver el de Z-Type Porque no sé si ha quedado segundo O ha quedado tercero El otro iba muy lanzado, ¿eh? A ver cómo ha quedado el de Z-Type Es algo que... Que... No sé Me mola verlo A ver cómo ha quedado El de Z-Type ha quedado segundo Ha quedado segundo No lo sabía El de Z-Type es que anda mucho Pero más o menos La mejor vuelta la han hecho Es que mira Es que la diferencia del coche personalizado Al coche sin personalizar Son muchos segundos Bueno, chicos Dejamos aquí esta carneta Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.